Querer dentro del corazón Sin puto, sin razón Con el fuego de la pasión Querer se mira hacia atrás A través de los ojos Siempre y no habría más A andar para poder luchar Contra el viento volar Descubrir la belleza del mar Querer y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Querer Querer entre cielo y mar Sin fuerza de gravidad Sentimiento de libertad Querer sin jamás esperar Querer se mira hacia atrás Y no habría más Amar para poder luchar contra el viento volar, descubrir la belleza del mar. Querer y poder compartir nuestro ser de vivir, el regalo que nos da el amor es la vida. Querer dentro de...